Y este es el que representa el grupo más sobresaliente de la Unión Americana Y este es el grupo más sobresaliente de la Unión Americana Y este es el grupo más sobresaliente de la Unión Americana Y este es mi negra rosa, por eso es que la quiero, mi negra más sabrosa, cuando vuelo con ella, en manos pegaditos, es que mi negra bella, me gusta apretadito Eres caliente, aquí te como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón Eres caliente, aquí te como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón Y échale el famosísimo Swanky Y este es el que representa el que representa ¡Eres caliente, aquí te como el sol, eso es mi negra rosa, por eso es que la quiero, mi negra más sabrosa, cuando vuelo con ella, en manos pegaditos similogue Tenemos pegaditos, es que mi negra brilla, me gusta apretadito Eres caliente, atente como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón Eres caliente, atente como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón